La marca es mucho más que lo que uno piensa como el desarrollo de un signo marcario, lo que mal llamado logotipo. Es mucho más, tiene que ver con transmitir una experiencia, un concepto de marca. ¿Es lo mismo tener una marca de venta offline, física, de venta online? La esencia de la marca en el ámbito offline y online debería ser la misma. Es más, si yo voy a un local, cualquiera sea el rubro, y después entro al sitio web, entro a las redes sociales, debería tener la misma experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? La misma experiencia me refiero a que si el lugar es lujoso, está pintado todo de negro, tiene una colorimetría similar, es lujoso, es elegante, es profesional, cuando ingreso a las redes sociales o cuando ingreso al sitio web, debería ser igual. La experiencia que se comunica, el concepto del marca, debería ser el mismo. Ahora, hay algunas diferencias. Ejemplo, las personas que visitan mi sitio web, quizás no son exactamente las mismas que acceden a mi local físico. ¿Por qué les gusta el local físico y por qué a otros les gusta entrar a mi sitio web, la venta online? Bueno, puede ser que a muchas personas les guste el servicio cara a cara con el cliente, les guste el aroma, les gusta probarse la indumentaria, tengan el tiempo, el horario en el cual está abierto el local. Sin embargo, también en el mundo online, uno puede ingresar en el momento que quiere. Uno tiene una tienda abierta a las 24 horas. Hay personas que no quieren ser atendidos cara a cara por un empleado, quieren atenderse ellos mismos, ver todo el catálogo que uno tiene en la tienda virtual. Y también es necesario saber manejar esa tecnología. Entonces, es muy posible que la gente más joven sea la que accede a esa tecnología y la gente con mayor educación también, porque hay que saber manejar esa tecnología. De todos modos, la experiencia de marca, el concepto, debería ser el mismo. La forma de hablarle a las personas debería ser la misma, pero hay ciertas cuestiones técnicas, por ejemplo, cierta cantidad de caracteres o cierta longitud en un vídeo que se pueden publicar en las redes sociales y otras cosas que se pueden hacer en el ámbito físico. De todos modos, como digo, la esencia debe ser la misma. Antes de tener una tienda online, un sitio web, es decir, tu marca en el mundo online, es muy importante saber si está preparada como marca para acceder a ese mundo online. Y déjenme, en este caso como diseñador, hablar un poquito del signo marcario. La tipografía de tu local, que ya tiene 5, 10, 15 años, ¿es adecuada para utilizar en las redes sociales la familia tipográfica utilizada? ¿Tenés pensado si la colorimetría, es decir, la paleta cromática, los colores, sencillamente hablando, que utilizás en tu papelería, en la indumentaria, en tus locales, está unificada y eso lo podés pasar a las redes sociales? ¿Hay un eslogan, un concepto de marca, una frase que te identifica y la podés llevar a las redes sociales? Bueno, si esto podés hacerlo, podés ingresar al mundo de las redes sociales. Es normal que en Argentina se utilizan las redes sociales o el sitio web sólo para mostrar, sólo para comunicar. Y justamente las redes sociales son todo lo opuesto. Las redes sociales llegaron para que haya una interacción entre el emisor, es decir, el empresario, la marca, el local, el emprendimiento y aquel usuario. Y que haya una retroalimentación, que ese receptor, ese usuario, diga lo que le gusta, quizás se queje, te dé su opinión, diga lo que le gusta, lo que le encanta y vos puedas devolverle aquello que te pide, te sugiere o te reclama. Entonces, si uno sólo comunica, se está quedando con una sola parte.